¿Qué tal amigos? En esta ocasión tenemos la reparación de un Samsung que no quiere cargar y vemos que nos muestra una gota de agua en la pantalla Esto significa que el puerto de carga ha sido mojado o le ha entrado sudor En este caso vamos a cambiar el puerto de carga porque es el que está dañado Nos ha pasado con varios dispositivos Este problema se presenta desde dispositivos Samsung serie A, serie G, serie S En todos los modelos de Samsung Entonces les traemos el proceso de el cambio del puerto de carga Recuerden que al momento de estar manipulando un celular Deben utilizar todas las herramientas adecuadas para no generar algún otro problema Fuera del que viene el teléfono Aquí podemos observar la plaquita el cual necesita el cambio Y aquí tenemos el puerto de carga Retiramos este hule que viene para proteger la pantalla porque el puerto de carga sabemos que viene muy pegadito a la pantalla Aplicamos calor a una temperatura aproximadamente de 350 grados Esto va a depender de su fuente de su estación de soldadura Ya estaba confundiendo la fuente con la estación de soldadura Aplicamos un poquito de alcohol y limpiamos el área para poder terminar el proceso Ahora aplicamos un poquito de flux Y aplicamos flux en todas las partes en donde tengamos estaño Ahora nuevamente acomodamos bien el puerto de carga Y vamos a aplicar calor Vemos que el estaño ya se ha fundido Acomodamos, hacemos un poquito de presión y listo Ahí ha enfriado Si necesita algún ajuste se lo hacemos Ahí ha quedado bastante fuerte Colocamos nuevamente el protector de pantalla Al pin nuevo Y podemos observar en este caso el pin que hemos retirado Vamos a instalar entonces nuestra plaquita ya reparada Y vamos a ver como resulta esta reparación Vamos a acomodarlo bien Como les comento Todo debe ser en orden No alterar alguna otra función del dispositivo Conectamos los flex importantes Que sería el puerto de carga y de señal Vamos a colocar los tornillos que trae para sujetar esta tarjeta Porque al momento de conectar el cargador para que no se mueva Necesita estar bien sujeto Colocamos el último tornillo Ahora si ponemos nuestra bocinita y antena Y vamos a conectar el celular Vemos que ahora conectamos Y vamos a esperar a que cargue Como les comento Esta solución es para todos los dispositivos Samsung Podemos observar que ahora si está cargando el teléfono correctamente Después de que cambiamos el puerto de carga Los invito a suscribirse y compartir nuestro material Para que subamos más contenido Adiós